Entonces, hay Estado de Derecho, primero. Segundo, no estamos en contra de la generación de energías limpias, no estamos en contra de eso, al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica, que ese es el fondo del asunto. Se entregaron concesiones, contratos leoninos que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio. Incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, subutilizarlas, es decir, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjero. En esas irregularidades, para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción, se le dio preferencia a estas empresas de generación de energías limpias, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo.